¡Suscríbete! Saca a Frost ¿Dónde está? ¿Y Bacator lo ha sacado? ¿Y Bacator lo pongo aquí? ¿A Karen lo pongo aquí? ¿Dónde está mi niño? Cambia Sound por... Cambia Frost por... Cambia Frost por... Ponga a Minion Pon a Minion del delantero ¡Ponga a Yud, coño! Vale... Y a Yud Yud por Nassan 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 Me ha cortado A mi Minion del delantero ¡Es defensa! ¡Da igual! Es un híbrido ¿Tú quieres dejar las pilas? Lanzadores, equipo de apoyo... Se pueden poner 5 delanteros Quiero cambiar el nombre Habrá alguna aleación Nombre del equipo Se llamará... Putamierda Mierdosos No! Frederico Rogelia Rosas en un euro Rosalinda Rosalinda Iba a poner... Rosalindas Ibas a poner Rosas en un euro No, iba a poner Rosalindas Mejor poner... No, 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 no ¿Cómo era? No... Donchetto Los Donchetto Donchetto, Donchetto Los Donchetto 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 Tiene gracia porque están chetos, pero no ¿Cómo se hace el espacio? Con eso Uy... ¿Chetos? Chetos A ver, con eso voy abajo a la derecha Con... Con mierda de... De teclado Es que es raro Es que es raro que te ponga el este con el abecedario en orden Taquetico y parece raro Ya Como estamos acostumbrados a la mierda está el teclado este A ver, a este teclado dice, eh Donchetto Donchetto Me gusta el señor Mejandro Donchetto En mayúscula y en uniforme de equipo Chetto A ver, hay algo que... El unicorn ¿Cómo es? No me gusta A ver, el de... El de... Nuevo Raimond Me encanta mi imagen Hoy Equipo Zeus El de Caos El de Caos Caos segundo Hay que estar con el color de... Pues cámbialo Así A ver, pongo que tal queda el unicorn así Es el azul ¿Así? ¡Ey! ¡Ey! ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Pequeños gigantes? Hostia, pequeños gigantes Pequeños gigantes Ese sí Ese mismo Ese vale Ya está Eh... Yo creo que ya está el equipo Pequeños gigantes Donchetto Van a jugar un partidito Cargando datos A ver cómo ha quedado ahora el equipo Que ahora está todo cambiado ¡Bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es que equipo, tío! ¡Mira! ¡Mira! Está haciendo deporte Mira Y ese que hace, tío Está cagando ¡Mira en mi tribute hasta cagando!! ¿Por qué hay uno que tiene otro uniforme diferente? Que le puse el ogro ¿Dónde? ¿Dónde está... El minion... ¿Cómo eres cambiando uniforme? ¡Ay! El minion... Se tiene un cag 82 en la cabeza ¡Tú! ¿Cómo eres puesto ese otro uniforme? Y. ¿Robingo? ¿Dónde está? ¡Ahí está Robing! ¡Ahí! ¿Cómo le has puesto a ese uniforme de logro? Si eres tonto. Si vas a ser de los Giants. No, es que eres tonto de cojones. Creo que era este. Y ya está. ¿Y cuál es este? Que no le he cambiado de equipo. Yo quiero un Minion brasileño. Vamos a enfrentarnos al más duro. El más duro. El más duro. El más duro es el ogro. Una polla que perdemos. Al Raimon uno, coño. No, a uno hace... Un niño Japón. Los cojones. Aquí está Robingo. Robingo contra Robingo. Ahora que me acuerdo. ¿Cómo juego yo esto? No me acuerdo. No, pero se juega mejor con el... Robingo. Pero es que... Pone la línea de delante de los tíos. No se puede. ¿Cómo que me sé? Es... Regatea y defensa. Está bien. No tiene tiros, eh. ¿Qué? Ni este tiene paradas. Es que la técnica de paradas... Vale como... Vale defender. Postero, tío. Postero hace sumo, eh. Hostia, este tipo de regatea. Eso está bien. ¿Eh? ¿Eh? Es un skiller. Es que creo que se llama super elástico la técnica de regate. No es Juan Don. No es Juan Don. No es Juan Don. No es Juan Don. Es Juan Don en el domingo. Qué buena situación esa. Como es Russian niño, ¿no? No saben a ese, men. ¡Raxista! ¡Pero si lleva la de Brasque! ¡Sí! ¡Míralo! Está hecho parro. Foder, no me estoy acostumbrado. Después de jugar del PC a 20 frames, eso me parece demasiado. ¿Cómo defiendo yo ahora? Menos, no sé menos. ¡Oh! ¡Madre mía! Robingo, Robingo va a ser la estrella del equipo. Guarda en el tuit. ¿Cómo pasaba? Eh, regatea. Eh, dos. ¡Wua! Y es parcero, ¿no? El de la máscara, eh. ¡Toma! Con la voz de Fein. Sí, es verdad. Con la voz de Fein. Fein, el humano. Pues vete a con esto. No, ¿dónde está? ¡Hasta va para el culo! ¿Qué cojones habéis hecho ahí? No se puede marcar de tiro así. No, eh. La máquina solo lo hace. No, pero que se puede hacer, eh. Tú lo has visto al calante. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Eh! Pero él lo hace con capa porque capa es Dios. ¿Dónde está Robingo? ¡Aquí no! ¡Guau! Y pensad que este tiro no vuelve. De hacer la mano. La mano se les tiene, eh. Tiene que volver en el Galaxy. No, no. El A. X. No, el otro. ¿Dónde está Robingo? ¡Aquí! Si aguantabas más hacia ese Big Bang. ¿Quién lleva la equipación de Brasil? ¿Dónde está este? El de Robingo. Pues igual. Sabes que es la equipación de Tongana, ¿no? ¡Mierda! ¡Dá por culo! ¡Dá por el placa! ¡Dá por el menos! ¡Dá por el menos, coño! ¡Defendadnos! ¡Defendad! ¡Tú que viene el otro! ¡Robingo! ¡Ahí está Robingo! ¡Tú que se lo despeja! ¡Corre! ¡Dá por culo! ¡Luchito pobre Robingo! ¡Como sabe quién es la estrella del equipo! ¡Va por él! ¡Pues me siento acostumbrado a Tata Lucía! ¡La gorda! ¡La gorda! ¡La gorda está ahí! ¡No! ¡La gorda! ¡No! ¡Pero Robingo no tiene tiros! ¡Sí tiene! ¡Sí, pero no tiene PT para hacerlo! ¡Defende! ¡No! ¡No tiene PT! ¿Petas? ¡No tiene puntos de técnica! ¡No tiene puntos de técnica! ¡Puta Ángel de nieve! ¿Tienes que hacer otra cosa o qué? ¡Es que es defensa! ¿Y al Minion? ¡Al Minion sí que lo hemos visto! Lo bueno de este juego es que se recargaba el PT solo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me he dicho que me iba a ir hecho épico! ¡La gorda! ¡Por favor, haz algo! ¡La gorda! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¿Cómo se hacía lo de... ¡Centra! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Uy! ¡Es que he hecho! ¡Claro! ¡Es que como te he dado a cargar! ¡Creo que darle al 1 sí, pero sin mantener! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es la fia tiro combinado, no? ¡Tú ahora! ¡Sí! ¡Siempre! ¡Pero el que ejecutaba el big van era Javier! ¡Totres! ¡¿Qué hago?! ¡Postras era Javier! ¡Güeyo! ¡Mira! ¡Mira cómo! ¡Ahí lo mismo que tiene! ¡Vó a tirar! ¡Me cago en la...! Se regatea con la cruceta. ¿Te acuerdas? ¡Vamos! ¡Suelta! Diego se corre. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Esto es Brasil! Joder, es que tendríais que verlo. No se os deja grabar, por eso no. Mano espiritual. Hostia, no me he acordado de esta técnica. Uy. Parece el mundial esto, en serio. Manos de macho un domingo. Y el 13 ahí. El puto bebé. Para hacer a Big Man no tienes que juzgarlo con Xavier. Es arrestas. Es arrestas. Ahora, ahora. Espérate, manténlo cargado por un rato. A ver. ¡Ahora vamos! Pues tú sabes que esta técnica es la puta polla. Es que ya no me acuerdo. Hay muchas técnicas que no me acuerdo. Yo sí. Tengo que jugar otra vez antes. No, estaba huyendo Bestia del Trueno. ¿No realmente vuelve en Galaxy? Hombre, hicimos una entrega de juego. A mí me la suda. No voy a parar ni de coña. Es que igual tiene que ver algo de que está en dificultad ABC. Pero yo he pensado que iba a ser difícil. ¿Por qué no tira este? ¿Cómo se llama? Xavier. No. Romingo. Porque acaba de tirar. Hattrick. Quiero tirar con la gorda. Pero es que me cuesta solo centrarse. Es que podría ser... ¿Qué pasa ahí? No sé, bukake. Hostia. A ver. Es que con la gorda desde su posición no creo que pueda tirar. Pero... No puedes. Tengo que hacer que se quede en uso. Venga, pon el medio delantero con Romingo. El medio no tiene ningún tiro. ¿Y qué? Corpudo con... Toma. ¿Y ese tiene tiro? Sí, con Sound. Raquel y nadie me hago llegar tarde. Entra. Toma Romingo. No me acuerdo de esta ahora. Ya. Toma. Aquí no pasa el idiota. Es una... Es una... Mira. Han petado tres. Han petado el campo. ¡Hija! Aquí. Mira Romingo. Pero si es que no hace el suelo. No hace falta el controlado. Pero si es el único... ¡Gorda! ¿Ves aquí? Pero si que más goles ha marcado ha sido Xavier. Pero Romingo es la clave. Romingo ha marcado un gol más bonito. Pero si Xavier ha marcado... Se ha marcado desde su campo. Nada. Vamos a poner a este. Venga. Que te hace tanta ilusión. ¿Cómo era? Dos. Es que ya no me acuerdo. Es que me gustaría marcar si... Ahí está. Dame. Pues te toca grabar, eh, majo. No. A ver. Lo estás grabando. Sí. No. Es que esto podría dar... Es puto. Lo puedo aplicar. Me he picado. Además, ahora tenía que hacer defensa. ¿Qué defensa tenía? No puedo. A ver. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Mira las cejas. Es más grande que el pelo. Si me ha mojor. Pero si está chetado. Mira. Si es más rápido. Voy a pasar a la gorda. Va al suelo. Va al suelo. Ya está cansado. No puedo. Yo nunca me he arcado así, tío. Ya, pero... Mira que dupla, eh. Robingo minion. Me lo tengo que tirar. ¡Vamos! Anda, mierda. Es de Robingo y ahora. rama y déjate de mi sabes que en el de strikers de la wii se podía hackear y podías poner las tecnicas y me han tirado así todo el rato es que lo que pasa es que hay que coincidir que haya otro jugador al lado para poder hacer el tiro de gracia que es lo que te hacen a ti joder eso lo sabes si pero eso es cuando rebota Ese es el portero que está manejando ahora, ¿no? ¿Qué defensa? Este sí. El que está jugando ahora sí. Sí, eso digo. Es una gorda. Uy. Bueno, pues nada. Ya con el astro-remate. Astro-remate. Qué bonito. Es una sundare de mierda. Qué bonito. No puedo hacer nada. Ah, pues sí. ¿Ya te decía cómo estaba agotado? Tenía barrapate llena. Pero no le sirve ni nada. Es cojo. Es que está hecho mierda, amigo. Dios a la mierda, joder. Venga, un segundo gol de Robingo. Qué bonita. Yo quiero marcar. Hay que marcar a ti los normales. Es muy bestia. Es que le ha metido cuerpo, ¿no, hombro? Se lo ha quitado a Robingo. Se lo ha quitado. A Robingo 2 no la ha quitado. Iba a decir así. ¡Fuera aquí! Dentra, dentro. Toma. Ahora, ahora. Tapón, ha dicho. Me pides con Robingo. Uy, ahhh. Sí, de cabeza de persona de la mía. De una estira. Es que lleve... ¡No! Uy, 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 uy. Te has pulsado. Híjale. Es un tío. Es un tío. Es un tío eso. Se ha caído. Se ha caído la impresión Robingo. Y el otro también. Mira ahí, tipo. ¡Pero qué! ¿Qué te he dicho? Entre Virio y Robingo. Eso van a sacar de errado. Sí, no han dicho nada, casi. ¡Cállate! Han dicho tres hipotécnicas entre los dos. ¡No, que me da otro! ¿Quién está ahí? Puta gorda que es una venta. ¡Entra! ¡Entra! ¡Guau! ¡Pero por cargar! ¡Casi, casi! ¡Por cargar! ¡Ah! ¡Usted, qué modo de macho que tiene! ¿Aaah! ¡Cu**o! ¡Acercaos! ¡Si me digo! ¡Ah! ¡Acercaos! ¡Acercaen! ¡Acercaen! ¡Que me ha dado este oro! ¡Otra me echo de menos! ¡Que hace silo! ¡Ese que caete la folla! ¡Que por fia! 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 en tu PC, ¿no? Pero que no tires así. Yo, ahora he dicho, ya prenderé. ¿Dónde está Robingo? Ya tirarlo. Esa es. Robingo. Ahí está. Robingo. Que no cargues. Que no cargues. With the face. Ya queda en medio, esto de puta. Ahí va. Qué bonito. Qué bonito, por favor. Golpe de tambor. Vaso, no. Es que vaso, no. Esa cara de arraba. Pero no lo va a parar. ¿Te imaginas que la pata y te quedas con cara de hijoputa? Diego bonito. Por mi país. ¿Para qué tiene cuatro? Pon el nueve. Por mi país. Va a acabar ese partido ya, ¿eh? A tu país. No, te doy un poquito. ¡Eh! Quieres marcar un cuadro normal, ¿no? Sí. Pero como no sé... ¡Hostia, Diego, Diego! Mira esta. Ya verás, lo vamos a crear. ¡Pum! ¡Pum! ¿Te acuerdas que ya tenía el nieve? De verdad, lo has hecho un promo. ¡Vaíta gorda! ¡Quieres al alcance que yo ganas un tirón! ¡Cuidado! ¿Cómo ha hecho la puta gorda? ¡Con con inercia! ¡WAAA! Ya estamos con el puta ángel de nieve de los huevos. ¡Ángel de nieve! Es que yo nunca he coincido. ¿Cuál es la alineación para tener siempre un delante? Pero a lo mejor me hago luego una alineación para los delanteros. A ver si así por lo menos. ¡Gentes! Puedo hacerla. ¡Cuánto ringo! ¡Cabre! No, yo pensé que había pensado que el minion no. O sea, es bueno, pero... No, que no. ¿Tú sabes lo que nos hemos gastado en eso? Vale, aquí. ¡Hostia! Pero este... No lo ha... No lo ha... No lo ha... ¡Rápido, qué prórroga! ¡Vamos, muro! Se va a 5-0 ganando. Pero es que quiere tirar un gol normal. No, ya no da tiempo. Ah, la fase furor. ¿Qué es B-A junto? ¡Aaah! Me toca jugar, ¿no? ¡Aparo! ¡Aparo! ¡Romingo! ¡Xavier, Romingo, Xavier, Beatriz, Alcopla y Romingo! ¡Xavier, Romingo! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!